Bueno, pero no nos demoremos porque tenemos el tema de los gastos de presidencia. La presidencia de la república gastando en sábanas de pluma de ganso. Eso no es irritante para el pueblo colombiano. La gente que a duras penas tiene una cobijita y que no se puede cubrir bien con ella, sabiendo que en Palacio y en la Casa de Cartagena la gente se cubre con sábanas de pluma de ganso. ¿Sábanas o cobijas? No sé, ni me importa. Se llaman plumones, son los plumones con los que uno se cubre para mayor tranquilidad, comodidad. Qué delicia unos plumones de ganso. Dos plumones de ganso que costaron 8 millones 159 mil 800 pesos. Una lencería para cama de 500 hilos por 4 lencerías. 4 lencerías de 500 hilos por 11 millones 560 mil pesos. 11 millones 560 mil pesos. Escribí a yo ayer en Twitter. Mientras el presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez duermen en plumones y en lencería de 8 y de 11 millones de pesos, los ciudadanos que votaron por ellos siguen durmiendo en la Cuatro Tigres, como se llama la clásica manta que uno utiliza, sobre todo en Tierra Fría. ¿Qué es esto? O sea, de verdad que insulta a la razón de los colombianos que no sé cómo van a ser para defender esto. Aunque los petristas ya tienen la defensa de todos los días a toda hora. Por lo menos no se robaron 70 mil millones de pesos porque, como ellos creen, que efectivamente la ministra Karen Agudín se robó 70 mil millones de pesos. Asunto que no está demostrado. Asunto que el dinero se ha venido recuperando con los capturados. Pero ellos insisten en sus ficciones, en sus mitos diarios y dicen que entonces Petro no robó toda esa cantidad de dinero. El caso es que ambos contratos que se han firmado para comprar, vea usted, cuatro fundas de 500 hilos, 2 millones 584 mil pesos. 500 hilos. 500 hilos. No le da más que es que irrita, irrita, ofende, ofende. Que en un país donde la gente no tiene nada, el representante supuesto de la gente más pobre de Colombia duerme con fundas de 500 hilos. Eso es grotesco de mal, grotesco, sencillamente.